La idea es plantar un árbol por cada nacimiento, es decir, que un bebé que nace, un árbol que se planta en la ciudad. Hemos hecho las investigaciones pertinentes y hay alrededor de 3.500 niños que nacen en la ciudad por año, así que imagínense lo interesante que sería, transcurrido un año, que haya 3.500 árboles más en la ciudad. Obviamente es optativo para cada familia solicitarlo a la municipalidad a través de parques y paseos, que sería el órgano de aplicación. Pero bueno, es otra iniciativa que me parece interesante, que no solo sirve para ver más linda la ciudad y más verde, sino para hacer cortinas de aire, generar más oxígeno, sirven también para evitar las inundaciones. Bueno, un montón de cuestiones que son muy interesantes. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, móvil.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.